Y hacer ese gesto con la Fadi. Porque ella se había comprometido, hombre. No, pero está bien, no se niega. O te hubiera sido, o te hubiera sido, esta se hubiera tirado así como la Jocelyn. Ah, tu amor no es para mí, no que para aquella, es mejor metido. Sí, lo ha tenido, porque tenía el primero. Te felicitamos. ¡Felicidades! Es un cambio. Ya vas cambiando como la Nayeli. Es parte del cambio. Pues ya me va más, nomás. Busca un mapa y ubicate. Ya me ubiqué en tus mentiras, mi amor. Estas son sonrisas de amor. Y aquí mi mamá y mi papá, y miren, aquí estoy yo. Todo de Forney. Todo de Forney. Deis, y le debes mucho a tu hermanita. Te recuerdo lo bonito. Pero a quien quiero felicitar es a Nayeli, porque en verdad me hiciste bien, bicha. Y te ganaste un regalo. Primera vez en mi vida que he visto eso, pero... No, mira, Nayeli, sinceramente... Sí, es verdad. Yo no confiaba en vos, hija. Porque para qué era mamá de la paja. Porque era de esfuerzo físico. Cosa que vos no servís para eso. Discúlpeme, pero yo estoy gordita, pero puedo hacer muchas cosas. Así que... Yo de verdad no confiaba en vos. Para qué te voy a dar paja, no confiaba en vos. No confiaba en ella, pero yo le debemos más. Confiaba tal vez en la Johanna, en la Alejandra, en la Bessi, confiaba un poquito más. Porque está acostumbrado a usar tacones. La Nayeli ni siquiera acostumbrada a usar tacones de estado. No, pero vos sos loca. No, pero... La Nayeli, yo sé por qué lo hice, camarada. Todas las veces que salíamos temprano, como a las cuatro, siempre se venía a practicar conmigo allí. Sí, porque como ya estaba hecho... Vos comelodo, yo ni siquiera había... Y no me diste la idea. Y aquí te vas a llevar una patada. No, mire de cama. Y yo me he hecho así, así, para pelear. Es amor. Es amor. Es amor. Es amor. ¿Más allá, por favor? Sí, mi brazo. Si fuera que la mía, le tiró la patada para que la pusiera aquí. Ajá. Dame la tía. Dame la tía. Felicienta. Felicienta. Toma. Fórmelo. No, 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 no. Estas patadas no están patadas. O sea, de... ¿Cómo las tenemos? Disculpa. No, no, la mía. No, la mía. Ahorita las patas me venden el color de la avi, ¿eh? Es la avi, mi amor. Es la avi, mi amor. Es la avi, mi amor. ¡Ay, no! Es la avi. No, también la avi, la avi, yo pensé que iba a ir lenta, lentísima. Pero si no hubiera caído, hubiera sido... Lleva rápido. Que era uno de los mejores tiempos. Entró la ronda. La avi es la que puede manejar bastante tacones. Y si se me preguntan por qué se cayó, yo. ¿Yo lo tienes que caer? ¿Tienes calor? No sé por qué yo me había volado, mira cómo me está yendo, a ver. Si hubiera pasado me hubieran volado. El palo, el palo. De un lado, de la derecha. Sí, sí, sí. Tan aguado que estaba aquí. Así no me está diciendo. Queda pendiente. Sí, la verdad es que traemos esta bicicleta porque pensábamos que íbamos a tener más tiempo. Pero es difícil, está difícil. Sí, está difícil, pero es posible. Acostemos. 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 Un beso. Un beso. No pasa. Una cachetada, va chido! Una cachetada, una cachetada. Yo paso? Un besazo. Un besazo que no. Un beso, un beso que no. Si pasa, te he dicho andando en bicicleta toda la vida. Yo también. Si la maneja bien. No, hombre, como dice Gata, es el que ocupaban de mí con los hijos. Sí, con un granosín, con los hijos. Estuvo muy bonito el día de hoy. Estuvo divertido. Bueno, aburrido porque no cayeron mucho, pues, pero... Sí, pero ¿de quién fue la culpa? De los bichos. Por eso le dieron. Yo no le di los planos. No, la verdad que yo diría, yo diría que las bichas salieron buenas para... Sí, no, no, las bichas salieron buenas para eso. En el plano cartesianico que los dio este... En el plano cartesianico que los dio este... ¿Cartesiano? Metido. En el plano cartesianico. En el plano cartesianico 15 centímetros. Decía. Decía. Decía en el plano. Más que sí. Sí, en 15 de plano. No, nosotros dejamos hasta de 13 centímetros, porque las tablas no... No, la verdad que las bichas se rebuscaron y le hicieron bien y... Y no cayeron por méritos propios. No es porque las tablas ya estaban muy gruesas o algo, porque estaban delgadas y estaban flojos nunca me ando subestimando solo porque estoy gordita y tengo esta logica tu gordura sino este otra cosa pasmado pero yo voy a estar gordita pero no soy tu dios yo y y y y y este vídeo de una de una de una como se llama el latín que mis latinos y yo había esas mujeres bichas que pasaban prácticamente en una tabla sobre una tabla es el doble de lo que ustedes pasaron o más todavía 24 pulgadas creo que son como 30 centímetros entonces la chica la chica caminaban sobre tabla aparte de que eran más gruesas estaban mejor sujetada o sea tenían unas bases que sujetaba para que estuvieran bien firmes como una banca exacto así que eso me llega a la conclusión de que ellos son como nosotros que cayeron por y bueno entonces estuvo divertido estuvo estuvo tocado porque había mucho desespero esta bicha todo el día pasó ay no ya no ya no ya no y ahora está cocinando pero ahora no está cocinando miren todo por la corina como sabe que por la boca le damos qué lindo qué lindo como cambia un hombre por una mujer antes no me he bañado y si me baño bueno entonces queda pendiente todavía esa misma pista vamos a utilizarla para pasarla en una bicicleta así de que eso queda pendiente todavía vamos a dar la pista y por los días para poder hacer la carrera en bicicleta vaya así que nos vemos en la siguiente adiós 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 pero mira pero que no vas alegre que no caíste mal y te mandaron tu bola listo yo también voy alegre es un logro para mí es de la hueva y la chistín va alegre que aprendió una lección buena este día que la ponga en práctica Esperemos que es la placa. Ellos quieren una chela, pues. Oh, Cindy. No, ya va a empezar, ya va a empezar y falta todavía. Hay ensayo todavía, va. No, pues claro. Ensayo, ensayo. Y mañana, ensayo. El pasado, ensayo. Y después del ensayo, reunión. Ah, por eso, después del ensayo, reunión.